Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Hecho lamentable, muere famoso niño de tiktok conocido como, Yepo, en el barrio Las Cañitas, la comunidad está de luto tras la trágica muerte de un niño muy querido conocido como, Yepo. Ayer por la tarde, el niño falleció luego de caer del techo mientras volaba una chichigua y ser atropellado por una guagua platanera. Además de ser muy querido por la comunidad local, el niño también contaba con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales, especialmente en la plataforma de tiktok, donde publicaba videos jocosos junto a su hermana. La noticia de su muerte ha causado gran tristeza en la comunidad y especialmente en su familia. Mientras que por otra parte, internacionales, encuentran muerta a la actriz surcoreana Jung Cheyul, hecho ocurrido en Corea del Sur. La actriz y modelo surcoreana Jung Cheyul falleció repentinamente a la edad de 26 años, según confirmó su agencia de representación. El rodaje de la película, Wedding Impossible, en la que estaba trabajando, se detuvo después del misterioso fallecimiento de la actriz. Estamos aquí para dar una noticia desgarradora. La actriz Cheyul nos ha dejado. Su funeral se llevará a cabo en privado de acuerdo con los deseos de su familia, dijo la agencia Management S. Según informó la prensa coreana, Jung fue hallada sin vida en su casa. No se ha profundizado más detalles sobre las circunstancias de su repentina muerte. Jung Cheyul siempre trabajó duro para ser una buena actriz, deseamos que pueda descansar en paz en un lugar tranquilo, expresó la agencia Management S. en un comunicado. Los fanáticos de la actriz lamentaron su pérdida y expresaron su tristeza en las redes sociales. Jung Cheyul se hizo conocida en su país por su papel en la serie de Netflix, Zombie Detective, y había sido elegida para protagonizar el próximo drama coreano, Wedding Impossible. El equipo de la serie ha suspendido el rodaje hasta al menos el 12 de abril. Apresan joven que le prestaron un motor y lo empeñó, en San Francisco de Macorís. Fue apresado por miembros de la Policía Nacional, un joven acusado de haberse robado una motocicleta en esta ciudad. Se trata del nombrado Eric Samil, quien fue arrestado en su vivienda y admitió que le habrían prestado la motocicleta y que la empeñó. Me prestaron el motor y lo empeñé, expresó Samil. El detenido será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.